Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo crear un gráfico radial o también conocido como gráfico de telaraña, estos gráficos básicamente nos sirven para evaluar diferentes opciones en función a múltiples variables, yo acá tengo una pequeña tablita y quiero que observen que acá vamos a valorar a un empleado, tenemos los criterios para la valoración que son agilidad, oportunidades, trabajo en equipo, colaboración y solución de conflicto, en la primera valoración tenemos la situación inicial así comenzó, la situación que se desea lo tenemos acá y el avance cómo va el empleado, estos puntajes pueden variar pero para este ejercicio es del 0 al 10, cómo creamos ahora si nuestro gráfico radial, miren vamos a seleccionar solamente las dos primeras columnas los criterios y la situación inicial, vamos a ir a cada pestañita insertar y en el grupo del centro que son gráficos aquí vamos a tener a todos los iconos de los gráficos, en este caso para esta versión de excel yo lo tengo acá miren doy un clic aquí y voy a buscar el gráfico radial podemos elegir cualquiera de ellos miren yo voy a elegir el del centro que es ese no doy un clic y miren ya tengo acá mi gráfico radial pero solamente estoy viendo la situación inicial ahora vamos a agregarle la situación deseada voy a dejar un poquito más para tener más espacio bien miren vamos a dar un clic en nuestro gráfico le damos clic derecho y le damos en seleccionar datos te va a saltar esta ventanita y acá a la izquierda en entrada de leyendas vamos a ir agregando una por una primero perdón como segundo punto vamos a agregar la situación deseada porque ya está la situación inicial le damos en agregar les va a saltar esta pequeña ventanita y en el nombre de la serie le vamos a seleccionar el encabezado en valores de la serie vamos a borrar y vamos a seleccionar los datos y le damos en aceptar miren como ya se acaba de crear el gráfico radial pero ahora sí con los datos de situación deseada ahí lo tenemos por último vamos a agregar el avance nuevamente nos vamos a agregar en nombre de serie va a ser el encabezado y valores de la serie vamos a borrarlo y vamos a seleccionar los siguientes datos no aceptamos aceptamos y quiero que observen miren quiero que observen que ahora ya tenemos miren estas tres líneas no pero para saber a qué serie corresponde oa qué columna corresponde vamos a dar un clic en el gráfico a la mano derecha vamos a dar un clic en el más miren en el más y en leyenda vamos a dar un clic ahí lo tenemos esa leyenda es la que acaba de aparecer aquí miren acá acá lo estamos observando y también lo podríamos mover miren si damos un clic en el triangulito arriba si les parece podría ser izquierda inferior yo lo voy a poner inferior bien damos un clic aquí y le vamos a poner un borde miren acá en las leyendas vamos a dar un clic vamos a ir a formato contorno y le vamos a poner un contorno y un color ok miren para diferenciar y aquí ya tengo mi gráfico radial o mi gráfico de telaraña no todos los estilos los colores lo podemos cambiar fácilmente solamente dando un clic miren dando un clic y eliges el color que quieras no por ejemplo vamos a ponerle el negro ahí lo tenemos si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta como siempre digo puedes comentar este vídeo para yo poder responderte y así ayudarte no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo